Hernán Barcos confía en renovar con Alianza Lima, Dios quiera que sí. Hernán Barcos volvió a ser gravitante en Alianza Lima, que ganó el torneo de oscura de la temporada 2022. El delantero argentino anotó uno de los goles del cuadro blanqueazul en el triunfo por 2-0 ante ADT en Matute. Barcos, que se retiró por una lesión en el primer tiempo, afirmó que espera renovar con Alianza Lima de cara al próximo año. Su contrato vence a fines de este 2022. Dios quiera que sí, estamos trabajando para eso y ojalá que se me pueda dar. Fue el optimista mensaje del pirata hacia gol Perú. Barcos además destacó los triunfos de Alianza Lima en los últimos partidos, especialmente de visita en Ayacucho y Cusco. Hermoso, difícil, impensado por momentos. La verdad que hicimos un gran trabajo. Nosotros, el cuerpo técnico, los dirigentes y los cinco, hemos estado todos juntos. Y eso es lo que ha salido a salida. Puntualizó. Estos son los números de Hernán Barcos. El ex goleador de Cruzeiro y Palmeiras llevó 18 goles en la presente Liga 1. Aún restaría jugar este año dos partidos más en caso llegue en buenas condiciones físicas. En el 2021 anotó 10 goles. Hasta una próxima edición, crack.